20 días para estar en Perú. Así viven los soldados en Haití. Así para estar en Papá Noel. La base del Perú en Puerto Príncipe, la capital de Haití, lleva el nombre de Chavín de Huántar. Allí 200 militares cumplen en nombre de las Naciones Unidas una honrosa y sacrificada misión, brindar seguridad en los puestos de control y campos de desplazados. En Percoyo, compañía del Perú, el día comienza muy temprano. La diana es 6 de la mañana, la formación es 7 y 30. Desde las 6 hasta las 7 y 30 tenemos un espacio suficiente como para poder salir a hacer deporte. A las 9 de la mañana el personal está listo para salir a patrullar. Nueve mujeres también forman parte del contingente peruano. La atendiente FAP, Nike Malasquez, quien lleva un mes en Haití, participa del Perú Funny Times, un espacio creado para llevar alegría a los niños. El sábado y la semana pasada nos tocó hacer una acción CIMIC. Fuimos todo el personal femenino y algunos masculinos a hacer el show y a llevar un poquito de alegría a los niños. A Rosa Libertato le falta dos meses para regresar al Perú. Difícil es acostumbrarse aquí a la gente, las costumbres, estar alejado de la familia. ¿Tú eres madre? Sí, soy mamá. ¿Tu niña qué edad tiene? Mi niña tiene 9 años y saludos a ella, te quiero mucho, I love you baby. También hay tiempo para la distracción. La Pisco Band es la encargada de armar la fiesta al estilo peruano. El sabor nacional también está presente. Dicen que los peruanos no podemos vivir mucho tiempo sin la gastronomía peruana. Por eso aquí en Haití nuestra comida está presente. Buenas tardes maestro, ¿qué está cocinando? En esta oportunidad estamos haciendo arroz con pollo. Es chef desde hace 25 años y viaja por el mundo de misión difundiendo nuestra cocina. Vocación y desprendimiento caracterizan a estos uniformados que a diario luchan para sacar adelante al convulsionado país.